¡Gracias por ver el video! Estamos limitando el torneo a la participación de 120 empresarios y emprendedores de Puebla. En el brief que les entregamos viene toda la bolsa de premios. Tenemos una bolsa de premios superior a los 400 mil pesos. Me gustaría mencionarles muy rápidamente todas aquellas empresas que han dado su voto de confianza al torneo. Empresas, muchas de ellas dirigidas por emprendedores, gente joven, gente que ha estado participando en instituciones como Endeavor y Cuba. Voy a mencionarles cuáles son algunas de ellas. En principio, el torneo está presentado por HCBC y por el Palacio de Hierro. Nos acompañan en este momento dos o tres de nuestros patrocinadores a los que les queremos agradecer toda la logística de esta rueda de prensa y el apoyo para brindar alimentos y el lugar. En principio, a 100% Natural, que nos está dando el desayuno para todos ustedes. A Grupo Tesoros, que a través de los diferentes hoteles boutique que Alic Puebla nos está dando cobijo para los premios del torneo. Tenemos a Coca-Cola Light, que también está con nosotros presente. Y bueno, de ahí les menciono muy rápidamente al resto de patrocinadores. Están Steelcase, La Coda del Zorro, Bohemia, Golf Puebla, X y Asociados, Mundo Golf, Prisa, Krispy Kreme, Furlong y Asociados, La Revista Lida, también presente, Claroscuro, La Revista Ambienes, Orcios, Telcel, Reyes Huerta, a través de Mercedes-Benz Angelópolis, Game Gear, todos, y Lomas de Angelópolis, todos ellos se han sumado de manera muy activa a participar con nosotros en el torneo. Y la bolsa de premios que ya está mencionada en su documento, pues precisamente cubre o incluye premios por una bolsa superior, como lo mencionaba, a los 400 mil pesos. Entonces...